¡Pam! 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 ¡Hola mis pequeños guardianes y guardianas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y a un nuevo juego en el canal. Os estoy hablando de Papers Fleece, pues un juego, bueno, relativamente nuevo. Bueno, ya no es tan nuevo, creo que salió en 2013 si no recuerdo mal. O sea que lleva ya un tiempecito por aquí por volando. Pero para mí sí que lo es, lo he descubierto no hace mucho y la verdad que lo he empezado a jugar y me ha gustado bastante. Lo, bueno, lo encuentro muy original. Esa sería la palabra. Es un juego en el que tomamos el papel de un aduanero y tenemos que controlar a la gente que entra en nuestro país y, bueno, pues empieza de una manera fácil. He hecho, bueno, una pequeña prueba. He estado jugando unos 10 minutillos o así. Ahora acabo de borrar el perfil, lo voy a volver a empezar, pues para que veáis un poquito de qué va desde el inicio. Y como os digo, pues una vez que empezamos a trabajar como aduanero, así aparentemente parece, ¿no? Y es un trabajo de aduanero esto. Pero créedme que es un juego súper, súper, súper divertido. Bueno, pues ahora empezamos con una carta que recibimos dándonos la enhorabuena por haber sido elegidos para, pues, trabajar. Trabajar, me gustan las cosas. En la lotería de trabajo. Y como os digo, pues nos dicen que nos presentemos inmediatamente ante el Ministerio de Admisiones en el puesto fronterizo de Grestin. Es un país imaginario, pero es un país comunista, donde, pues, las cosas funcionan de una manera muy diferente a las que normalmente estamos acostumbrados. De todas maneras, bueno, pues ya os digo que tiene una parte un poquito también estratégica, podríamos decir, porque luego, pues, a medida que vamos avanzando, nos van dando un dinero y con ese dinero, pues, aparte de pagar los gastos o de cubrir los gastos mínimos, pues tenemos que también, pues, digamos, alimentar a la familia, van surgiendo problemillas, etc. Bueno, ahora lo veréis. Se le proporcionará una vivienda de clase 8 en Grestin, oriental, en la cual podrá alojarse junto a su familia. Bueno, pues, aquí estamos en Arstotzka. Gloria a Arstotzka. Arstotzka. Bueno, tenemos aquí el periódico que nos va, pues, informando de los cambios que vamos a ir viendo, pues, en cada partida. Reabre la frontera de Grestin tras 6 años. Podrá velar por nuestra seguridad del Ministerio de Admisiones. Bueno, pues, ahí es donde vamos a entrar nosotros. Ahí es donde vamos a, pues, empezar a trabajar, como os digo. 23 de noviembre del año 82. Ya ha llovido un poquito. Venga, aquí tenemos el boletín o el informe. Gobierno de Arstotzka, 23 de noviembre del año 82. Ministerio de Admisiones, boletín oficial, inspectores, esos somos nosotros. Le damos la bienvenida a su nuevo trabajo en la aduana de Grestin. Selle el visado en el pasaporte y reintégrelo al solicitante. Bueno, irán pasando por aquí. La entrada está restringida a ciudadanos arstotzkos. Solamente pueden entrar los de Arstotzka. Los extranjeros serán considerados como no aptos. Gloria a Arstotzka. Bueno, pues, aquí tenemos la segunda página. Presta atención a la nacionalidad del pasaporte. Nos remarca aquí, pues, la zona donde aparece la nacionalidad. Luego tenemos un poquito el, bueno, las pequeñas instrucciones de la garita. Tenemos aquí la reja, que la vamos a abrir. Tenemos el mostrador, donde nos irán poniendo toda la documentación. El reglamento, que lo tenemos aquí. Tenemos que hacer alguna consulta. Transcripción, para cuando tengamos que hablar con el individuo en cuestión. Boletín, que es lo que tenemos aquí. Y la fecha y la hora que aparecerán aquí. Bueno, pues, vamos a la última página. Reabre la frontera. Bueno, ahí lo dejamos. Vamos a darle aquí a siguiente. A ver quién es nuestro primer invitado. Sorpresa. Sus papeles, por favor. Por fin vuelvo a casa. Bueno, pues, vamos a ver qué es de Arstotzka, evidentemente. Caducidad, de la 84, visado, perfecto. Es él, la imagen, bueno, la foto coincide, perfecto. Pues vamos a darle aquí a aprobado. Le devolvemos el pasaporte y le damos las gracias por participar. Que a usted le vaya bien. Venga, vamos al siguiente. Bueno, es importante también tener un poquito una dinámica, una soltura. Porque, a ver, esta señora. Sus papeles, por favor. Este puesto es más pequeño de lo que esperaba. Bueno, y? Es igual, si eso es un momento solo para controlarla, señora. Nacionalidad, caducidad, en el 83. Emporia. Emporia no es Arstotzka, porque este lo tenemos por aquí. Mapa de la zona, veis? Esta es Arstotzka. Y todas las ciudades donde... A ver, vale. Y la otra hemos dicho que es... Emporia, o sea, bueno, da igual, ¿no? Os lo hago más que nada para que lo veáis. Emporia estaría aquí. Así que es otro país. Por lo tanto, pues... Le vamos a decir que no puede entrar. Lo siento mucho, señora de rojo. Pero no puede entrar. No, no, cójalo, cójalo, que este es suyo. Vale, perfecto. Solo Arstotzka. Venga, el siguiente. Vamos a poner esto aquí. Vale, a ver quién nos sorprende ahora. Oh. Sus papeles, por favor. Me he pasado ocho horas en la puta cola. Espero que haya valido la pena. Bueno, pues... Si empezamos así, vamos mal ya. Republia. No. De Republia, pues te voy a decir que no. Y además, con la antipática que eres, pues te vas a ir a tu casa, pero cagando leches. Venga, hasta luego. Pues también... Vaya usted. Venga, vamos con el siguiente. Sus papeles, por favor. Ahí estamos. Republia. Pues no. Además, se parece al Joker. Pues no puede entrar. Lo siento mucho. De negado. Ya se puede ir corriendo. Porque solo Arstotzkots. El siguiente. Vamos. A ver. Este hombre elegante. Sus papeles, por favor. Abrir esta aduana. Ha sido un error. Y se va. Y se queda tan pancho. Bueno, pues el siguiente. Venga, vamos. Vamos a ver si este tiene ganas de entrar. A ver. Tiene cara de traviesa esta mujer. Naomi Sklova. Arstotzka. Y está en regla, pues... A esta mujer la tenemos que dejar pasar. Porque vuelve a casa por Navidad. Venga. El siguiente. Vale. Caperucita. Un poquito cebada, pero es Caperucita. Sus papeles, por favor. Vamos por aquí. Es Arstotzka. Papeles en regla. Perfecto. Le damos el aprobado. Y a buscar al Lobo Feroz. Vamos. Muy bien, ¿no? Perfecto, lo hemos hecho perfecto. Por cierto, tengo que decir que si no lo hacemos bien y dejamos pasar a alguien que no deberíamos haberle dejado pasar, nos van a pegar una buena multa. Vale. Ahorros 30. Jornal 35. Muy bien. El alquiler, veis. Nos descuentan 20. Comida 20. Y calefacción 20. Con lo cual nos quedan 15. Aquí tenemos a la mujer, al hijo, a la suegra y al tío. Y están todos perfectos. Así que nos vamos a dormir. Vale. Veis, ahora pasa un día y nos... Bueno, nos salen aquí las noticias, los cambios, las cositas, novedades. Rotundo éxito de la aduana de Grestin. A partir de hoy se admitirá la entrada a ciudadanos extranjeros. Buenas perspectivas. Bueno, pues a partir de ahora vamos a dejar también pasar a los extranjeros. 24 de noviembre de la 82. Vale, aquí tenemos el boletín. Inspector, a partir de hoy se permitirá la entrada a aquellos extranjeros que se encuentren en posesión de un pasaporte válido. Se ha instalado un mecanismo de inspección en su garita. Compruebe minuciosamente todos los datos de pasaporte en busca de discrepancias. Niegue la entrada a todo solicitante con datos no coincidentes. Modo de inspección es este botoncito rojo que tenemos aquí. Para entrar en modo de inspección, pulse el botón rojo de su mostrador, seleccione datos en busca de discrepancias de datos. Bueno, eso es porque si vemos algo que no nos cuadra, pues digamos tenemos que hacerlo coincidir para que no salga el error, para darnos cuenta. Bueno, reglamento y normativa. El presente boletín queda sujeto a las reglamentaciones del Ministerio de Admisiones. Estudie el reglamento detenidamente. Gloria Arstotzka. Vale, seleccione pares de datos discordantes en el modo inspección para dar inicio. Bueno, pues lo que os decía. Si veis por ejemplo que algo no concuerda, pues no encaja. Le damos primero a un lado y luego le decimos con qué no encaja. Vale, y esto es lo de siempre. Muy bien. Venga, vamos a dejar pasar ya el primero. Venga, que empiece. La cuenta atrás. Me tengo que fijar bien en el reloj. A ver dónde estaría, digamos, el punto final. Dónde acaba, no sé. Sus papeles, por favor. Vale, este parece el entrenador de un equipo de fútbol. Se llama Tarmopolu. Es de Emporia. Pues en principio está todo bien. Es él. Podemos dejar pasar a los extranjeros. Así que... Adelante, entrenador. Que le vaya bien. Vale, siguiente. A ver, a ver quién viene ahora. Uy, esta señora. La del recogido. Sus papeles. A ver... La foto sí es ella. No la podemos dejar pasar porque fijaos que la caducidad... Es... Vamos a hacer la prueba, vamos a hacer la prueba. Solamente. Le damos aquí. Decimos fecha y aquí. Discrepancia detectada y la vamos a interrogar. No puede entrar con un documento caducado. Debe tratarse de una errata. Pues bueno, será errata o no será errata. Pero usted no entra. Hasta luego. Venga, siguiente. Qué duro, ¿eh? Me pongo muy duro aquí. Hay que ponerse duro. Si no, te la meten por la escuadra. A ver. Sus papeles. A ver esta actriz. Liza Minnelli. Ivana Lazzarova. Está en regla. Imporia. Enkyo. Vamos a mirar solo por curiosidad. A ver. Mapa de la zona. Ahí tenemos Imporia. Aquí está. Enkyo. Estaría dentro. Perfecto. La vamos a dejar pasar. Para que pueda ir a actuar. A dónde hay que ir. Venga, perfecto. Muy bien. Vale, siguiente. Venga, otro más. Vamos a ir rapidito que esto es... El tiempo es dinero. Vale, ¿te pareces a Green Lantern? De ese prisa. Voy a perder el bus. Tranquilo aquí, ¿eh? Tranquilito. Sin exigencias. A ver. Este es de Arstotzka. No está caducado. Es él, evidentemente. Paradizna. Paradizna es de Arstotzka. Es que todo esto no me lo sé todavía. A ver. Mapa de la zona. Sí. Este es de ahí. Este es de ahí. Vale, perfecto. Venga, pues puedes entrar. Le aprobamos. Venga, con viento fresco. El siguiente. Ya era hora. ¿Será? Vale, siguiente. Vamos. A ver, a ver, a ver quién viene ahora. Uy, este parece el conde Drácula. Sus papeles. Esta foto. A ver. Caducado no está. Pero esta foto a mí no me convence. A ver, le damos aquí. En tu cara. Discrepancia detectada. A ver qué pasa. Usted no parece la persona de la foto. Es una foto vieja. Sí, pues en el pasaporte tienen que estar fotos actualizadas. No me venga con historias del yogur. Venga. Pa' tu casa, bonito. Aquí no entras. Vale. Siguiente. Esta es una mujer. Ahí está. Hola, guapo. Pareces aburrido. Si quieres pasar un buen rato, ven a verme. ¿Cómo? Uy, uy, uy. La casita rosa. Esa es la táctica del despiste, pero no va a caer. No voy a caer. No va a colar. Vale. Se llama Jacqueline Kermel, Kermel, Arstotzka, Paradisna y está en regla. Así que nada, la vamos a dejar pasar. Aprobado por aquí. Estaré por aquí un par de meses. Llévate esto que no lo quiero. Que te lo lleves. Que no. Bueno, vamos por aquí. Vale. Siguiente. Vamos. Grestín Oriental. Vale. Sus papeles. Caroline Peixoto. Sí, parece ella. Está en regla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Adiós. Caroline se le ha ido a la castaña. Uy, le ha tirado bomba ahí. Hasta luego. Ya la he liado. Ahora me asustas aquí a la clientela. ¿Y ahora qué pasa? Pues el segundo día. La jornada ha concluido antes de tiempo. A raíz de un ataque terrorista, tu progreso en el juego se guarda al empezar cada nuevo día. Ahorros 15 que teníamos, más el jornal 30. Se suman los 45. Nos descuentan... Alquiler 20. Comida 20. Calefacción. Y nos quedan 5. Muy bien. Perfecto. Pues ahí estamos. Nos quedan 5. Bueno, no, no. A ver, un segundo, un segundo. No, 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 no. O sea, esto es opcional. Esto es opcional. O sea, que nos quedan 5, pero no puedo... Claro, tenemos que utilizar aquí... O sea, que vamos a empezar a pasar un poco de frío al día siguiente. Bueno, pues habéis visto más o menos un poco cómo va la dinámica de este juego. Ya os digo que es muy original y a medida que vamos avanzando, pues la cosa se va complicando, evidentemente. Pero sobre todo lo original, me parece, ¿no? El hecho de que estés ahí en esa garita y que la gente pues venga con historias del yogur, ya os digo, para intentar colarse en el país, sea como sea. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Por mi parte nada más. Si queréis que continúe con Papers, please, pues solamente tenéis que decir please. Bueno, pues cuidaos mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, 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 adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!